Música Imagino las calles cubiertas de sal Sumergidas entre huracanes de sal Corren, corren, nos salvarán, nos salvarán Entre puntos, esto no va más, esto no va más Enciéndelo, si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo, enciéndelo, si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo Arrebatados antes que empiece el nuevo show ¿Qué están viendo? Que vamos de mal a peor, vamos de mal a peor Somos libres, en esta vida no hay nada imposible Enciéndelo, enciéndelo, si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo 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 Si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo, enciéndelo Si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo Si todo sigue igual ya puedes comenzar Enciéndelo 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 Enciéndelo